La semana 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta por lo menos a más de 300 millones de personas en todo el mundo, mientras que en nuestro país el 15% de los mexicanos la padece. En México el 15% de la población vive con depresión. Según cifras del Inegi se trata de 34.8 millones de mexicanos, el 20.37% son mujeres y el 14.48% son hombres. Solo uno de cada cinco pide ayuda y el 1.63% toma antidepresivos. Aunque en nuestro país los suicidios por depresión se colocan en 605 casos por cada 100.000 habitantes, lo que es considerado una cifra baja, en el periodo del 2021 al 2022, esta fue la segunda causa de muerte entre la población de 15 a 29 años. En el mismo lapso, el Consejo Ciudadano atendió 9.247 casos con síntomas relacionados con la depresión. El 43.3% de los afectados tiene entre 12 y 20 años. El 29.4% tiene entre 21 y 30 años. El 11.4% entre 31 y 40. Y el 6.2% entre 41 y 50 años. Las llamadas se recibieron principalmente de la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Puebla. Pero, ¿qué es la depresión? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno común de salud mental caracterizado por una tristeza persistente y falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras. Entre otras cosas, altera el sueño, apetito y es frecuente que sea acompañado por cansancio y falta de concentración. Si usted identifica alguno de estos síntomas o necesita ayuda, puede comunicarse a la línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano al 55 55 33 55 33 o a la línea de la Vida 800 911 2000, donde la atención es totalmente gratuita. Milka Ramírez, Heraldo Media Group.